Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia En esta ocasión vamos a hablar de una herramienta manual Un soplador de manivela, ventilador de manivela O un alimentador para fragua El motivo por el cual lo compre es debido a las prestaciones mecánicas que tiene Lo podemos utilizar de manera manual Si fuese el caso que no hubiese corriente eléctrica Que no tuviese yo una forma de alimentar mis herramientas eléctricas Bueno, podríamos utilizar este aparato Si lo comparo yo con mi soplador El cual pues funciona de manera eléctrica Me da muchísimo más prestaciones Es posible que incluso sea más potente que nuestro soplador de manivela Pero siempre voy a tener la dependencia a una energía externa Una energía que yo no produzco Si fuese la situación podría yo quedarme varado Si no tuviese yo la energía para alimentar mis herramientas Es por eso que lo compramos Y es por eso que el día de hoy lo vamos a probar Porque no es muy común verlos en videos de YouTube Porque la gente no suele utilizarlos Yo lo compre en Amazon Costo algo así como $2,800 pesos mexicanos No son económicos Sin embargo les puedo decir Que este tipo de aparatos Ya no se pueden conseguir Es muy 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 difícil Que los pueda uno encontrar A menos que sean artículos de colección Los cuales suelen venderlos carísimos Porque ya no se venden como herramientas Sino como precisamente un artículo de colección Decidí hacerle un video Porque si alguno de ustedes tiene el interés de adquirirlos A veces nos hace un poco complicado Ver algunas comparativas Ver algunos videos donde nos muestren Lo que realmente puede hacer Si realmente funciona de manera adecuada Por aquí está Itán ¡Hola! Bueno nos va a estar ayudando en estos momentos A hacer algunas pruebas Las pruebas las vamos a hacer En un tratamiento térmico El cual es el normalizado de los metales Vamos a calentar estas limas al rojo vivo Y después vamos a permitirles Que se vayan enfriando De manera gradual De manera natural Para que la dureza que tienen La pierdan Y podamos nosotros trabajar con ellas Esa es la idea Y vamos a estar probando Tanto nuestro soplador de manivela Como nuestro soplador eléctrico Vamos a hacer una comparativa Obviamente no vamos a ver cuál es mejor Creo yo que las prestaciones de ambos aparatos No está de más decirlo Que van a ser mejores Las prestaciones de un aparato eléctrico La conclusión es Si realmente podría yo llegar a utilizar Un aparato como este Si fuese el caso Donde no hubiese energía eléctrica Para trabajar con otro tipo de herramientas Vamos a prepararnos Y comenzamos Bueno amigos Mientras preparamos el fuego Y preparamos la fragua Les voy a hablar un poquito De las características Por aquí están algunos datos Lamentablemente Bueno están en chino Pero lo que si les puedo decir Es que es O tiene una potencia De 350 W No recuerdo si son watts o vatios Pero para que se den una idea Mi ventilador de la casa Que ahorita les voy a mostrar Tiene una potencia de 75 Creo que son watts Este soplador funciona a manivela Hay que girarlo Bueno con una mano es un poco difícil Eso nos va a arrojar por aquí Por este tubo La cantidad de aire Que estamos nosotros produciendo A través de la manivela Y con eso nosotros vamos a alimentar Nuestra fragua Con la cual Vamos nosotros a poner al rojo vivo Nuestros metales Les puedo decir que nuestra herramienta Es muy sencilla La lámina no es muy gruesa Lo podemos ver Lo podemos sentir Como algo No muy fuerte No es algo que digamos Que se le nota la calidad Como ya les dije Va a ser muy complicado Que encuentren ustedes Algo a buen precio En una marca Que no sea china Son muy difíciles de conseguir Y las pocas marcas Que los producen Si no son chinos Son hindúes Y al parecer Este es de un poquito Más de calidad Que les parece Si pasamos ya las pruebas Y dejamos de suponer Si va a funcionar O no va a funcionar Corre video Aquí está el ventilador Le amarré unos pedazos De mecate Para que puedan ustedes ver Es mecate de rafia Y así van a poder ustedes ver La cantidad de aire Que arroja Un ventilador Que supuestamente Tiene la potencia De 75 watts O 75 vatios Les digo No recuerdo Cuál es la medida Pero es 75 W Está en primer potencia Segunda potencia No, perdón Me equivoqué Primera potencia Primer potencia Segunda Tercera Bueno señores Esos son 75 W de poder Ahorita les muestro Lo que son 350 W de poder Aquí estamos ya Con nuestro soplador De manivela Vamos a ver Que tal funciona En cuanto a poder Bueno pues con esta prueba Ustedes pueden ver Más o menos El volumen de aire Que arroja Nuestro soplador Y bueno Sería un poquito difícil Saber si realmente Nuestro soplador Tiene la potencia Con la que lo promocionan Que son 350 W Pero bueno Ustedes ya se pueden Dar una idea Con esta pequeña prueba Y ya tienen referencia Con lo que vimos De nuestro ventilador De 75 W Antes que nada Les quiero mostrar Esta es la fragua Muy improvisada De hecho cuando la armé La armé De una manera Que se supone Que no iba a ser La manera final Bueno ya la he trabajado Así me ha funcionado Dentro de poquito Les prometo Que vamos a hacer Ya una fragua Más profesional Yo aquí adapté Con un poco De tela Y resina Para fibra de vidrio Le hice una especie Como de capuchón Para adaptarla En el tubo Nuestra máquina En este caso Es un secador De pisos Lo conseguí Muy muy económico En una casa de empeño Como podrán ver Ustedes tiene tres pasos Los cuales bueno Nos dan la suficiente Fuerza Para poder nosotros Calentar nuestros Metales al rojo vivo Y hacer todos Los tratamientos Y los procesos térmicos Vamos a encenderla Para que trabaje Aquí nuestro ayudante Nos va a hacer el favor Ahí empieza a alimentar Ya nuestro fuego Ya lo teníamos encendido Bueno para evitar Un poquito La pérdida de tiempo Voy a acercarme Para que escuchen Ustedes el soplido Vete hasta la 2 Ahí está en la 2 Y la 3 Esa es la potencia máxima De nuestro secador de pisos Vamos a trabajar ahorita Como les dije En el proceso De normalizado De los metales Y vamos a tomarle El tiempo Para ver cuánto Tiempo nos puede poner Al rojo vivo Un metal Bueno amigos Ya tenemos ahí Bastantes grasas Ya tenemos nuestra fragua Trabajando Acá está Itán Va a hacernos el favor De colocar Nuestra primer lima Para el proceso De normalización Correcto Bueno Ahí tenemos nuestra lima Vamos a empezar Empezar a tomar Tiempo Y empieza a correr En cuanto está el rojo vivo Contamos cuánto tiempo Nos tardó Y luego lo comparamos Con el de nuestra De nuestro soplador De manivela Ahí va a quedar Que de hecho Bueno Si empiezan a notar Ya se está poniendo Un poquito rojo En prácticamente Menos de un minuto Bueno Llevamos Tres minutos Si nuestro metal Ya perdió el poder De imantación Nita nos va a hacer El favor De hacer la prueba Se pega No Más atrás Hacia mi Ahí si Pero lo que es la hoja No No Bueno Ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a colocar En cenizas Y vamos a esperar A que Se enfríe Lentamente Ahí lo vamos a dejar Vamos a dejar Que se enfríe lentamente Y bueno Mientras Vamos a preparar Todo Para hacer la prueba Con nuestro Soplador de manivela Bueno amigos Ya coloqué El soplador de manivela Quiero decirles Que bueno Lo estamos haciendo De manera muy precaria Seguimos utilizando La misma fragua El mismo tubo Y todo Pero bueno Aquí El tubo Si se dan cuenta Tiene juego Verán que hay fugas Hay escape de aire Y bueno Eso de alguna manera Nos hace perder Bastante potencia A la hora de que Sube nuestra fragua Pero en sí Bueno Lo que queremos ver Es si realmente Puede llegar a alimentar Y calentar lo suficiente Como para poner Al rojo vivo Nuestros metales Vamos a ver Si pasa la prueba Bueno amigos Vamos a colocar Nuestra siguiente lima Ya está Colocado el soplador Aquí uno de los Inconvenientes Es que mientras yo No le esté dando A la manivela No vamos a poder Mantener nuestro calor Al cien por ciento Ita nos va a hacer El favor De poner el cronómetro Voy a colocar Mi lima Ya está lista Tres Dos Uno No vamos a poner el cronómetro No vamos a poner el cronómetro Pasaríamos Pasaríamos también A colocarlo En nuestras cenizas Y a taparla Bueno amigos Bueno amigos Sin duda alguna Trabajar con un soplador De manivela Es muchísimo Más complicado Hay que estar trabajando Bastante En el aspecto físico Ya me hizo sudar No es como los antiguos Que les daba uno Dos Tres vueltas Y ya solito Estaba soplando Por la fuerza Del mismo motor En este caso Es estarle dando Y conforme le va uno dando Va uno alimentando La fragua Funcionaría muchísimo Mejor Si lo adapto En una manera Donde yo esté cómodo Con una manguera flexible Que llegue a la fragua En una zona Donde esté bien parado Bien puesto Donde ya esté atornillado Porque de hecho Se me está moviendo Es bastante complicado Trabajar así Pero lo que yo quería Mostrarles a ustedes Es que tanto calor Podemos nosotros Llegar a producir Alimentando nuestra fragua Con un soplador De manivela Y lo cual bueno Si se dieron ustedes cuenta Estoy trabajando Con carbón mineral Puede producir mucho calor Pero también necesita Estar muy bien alimentado Porque Porque si no Bueno Lo pierde también Bastante fácil Y además de que Es más difícil Llegar a una temperatura alta Usando carbón mineral Es posible Se puede trabajar Y puede funcionar bien Les prometo Vamos a hacer un video Haciendo una fragua Ya sin tantos problemas Con tuberías Adecuadas Con espacios adecuados Y trabajar lo mejor posible Con nuestra maquinita A grandes rasgos La prueba dice Por si sola El desempeño De nuestro soplador De manivela El tiempo Es más o menos El mismo Estuvimos ahí Trabajando bastante Esa es la diferencia El gran esfuerzo Que tenemos que hacer Usar corriente eléctrica De la casa A usar Puro power mexicano Y bueno Creo que la prueba La doy por terminada Funciona Son más o menos Los mismos tiempos Pero si requiere Bastante esfuerzo Pues bueno amigos míos Como habrán visto ustedes Las pruebas Las traté de hacer Lo más justo posible Por falta de tiempo No puedo estar trabajando Al 100% Con nuestro soplador De manivela Me llevaría mucho tiempo Estar trabajando con él Para lograr mantener La fragua Prender la fragua Todo eso Lo hicimos con Con nuestro soplador eléctrico Y ya una vez Llegado a una temperatura Bueno estuvimos trabajando Con este Tratando de mantener Nuestro carbón mineral El cual bueno También es bastante difícil Debido a que necesita Bastante fluidez Para estarlo Manteniendo Una temperatura Elevada Para mí esta herramienta Es un suplemento A esto Es algo que me puede ayudar A mantener Mi trabajo Estable En una situación Donde no haya Luz Donde no haya Corriente eléctrica Yo puedo utilizarlo Creo que va a cumplir Con el objetivo No les puedo hablar Ahorita No sé Si me va a rendir Mucho tiempo Lo que si les puedo decir Que son mecanismos Muy sencillos Incluso podría yo Llegar a decirles Que lo podríamos Fabricar Si fuese el caso También me va a servir Como un modelo Si requiriese yo Hacer algo Un poco más grande Un poco más potente Bueno Tenemos un molde Para trabajarlo Espero que El video les sea de ayuda Si requieren ustedes Comprarlo Como les dije Lo compré en Amazon Les dejaré por aquí Los precios en dólares Y pesos mexicanos Por si alguien está interesado Si les gustó este video Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que vayamos subiendo De igual forma En la parte de abajo Les dejo mis enlaces A Patreon y Paypal Por si alguien quiere Hacer alguna aportación Cualquier cantidad Es bien recibida Me pueden apoyar Si comparten ustedes Mis videos En sus redes sociales También me ayudan muchísimo Y también les recuerdo Mis redes sociales Cazador de conciencia Instagram Y Facebook En la parte de abajo Cualquier duda Comentario Sugerencia Alguna otra prueba Que quieran que le hagamos Con todo gusto Ya saben Podemos hacerlas Creo que de mi parte Es todo señores Recuerden Muchas gracias Síganse preparando Y estamos en contacto Adiós No olviden visitar Canal Itanelpro Es el canal de mi hijo Por si gustan Ustedes también Ver por ahí Algunas otras cosillas Adiós Adiós Gracias.